¿Cuál es la ventaja de estar en la cuarta plaza? Sí, hay un ambiente muy bueno y creo que es una de las bases de que el equipo esté en las posiciones en las que está. Cuando hay un ambiente bueno, cuando todos los compañeros nos llevan muy bien, eso hace que el equipo rinda mucho mejor y el fruto de ello es que estamos consiguiendo victorias, que la gente tiene que estar contenta porque el equipo lo da todo. Bueno, contentos con el trabajo que realizamos, bueno, contentos también por el gol, por el partido y bueno, sobre todo que siempre me comentan que nunca me relaje, que siempre siga pensando en mejorar, en aprender. Yo creo que voy a seguir tirando y ojalá que pueda ser como ayer, ¿no? Bueno, da muchas ventajas porque, bueno, aparte de poder hacer el gol, pues siempre puede haber algún rechace, puede haber algún rebote por ahí que puede siempre caer algo en el altero. Y bueno, es una virtud más que tiene el equipo y que, bueno, yo creo que está muy bien aprovecharlas porque, como bien decías, cuando las defensas se cierran mucho, pues para sacarlas es una de las mejores opciones. Bueno, evidentemente que todos los equipos que vienen a Cornellá, prácticamente casi ninguno, viene a jugarnos arriba. Casi todos los equipos se cierran, se hacen muy juntos, las líneas muy juntas y es difícil, ¿no? Pero yo creo que el equipo tiene muchas ocasiones, tuvimos 30-35 minutos muy buenos en los cuales íbamos a haber matado al partido antes. Y bueno, lo importante es que el equipo volvió a tener ocasiones y sobre todo que volvimos a ganar. Bueno, evidentemente que van a venir rachas peores seguro, pero bueno, contra más puntos tengamos acumulados, mucho mejor, ¿no? Contra antes tengamos los puntos de la permanencia, antes podremos luchar por otras cosas y eso básicamente es lo más importante. Seguir trabajando y ahora mismo el tema de la posición, que vamos cuartos, dependiendo de lo que haga mañana el Sevilla y Valencia, pues ya te digo, es anecdótico. Nosotros tenemos que seguir trabajando de la misma manera y sobre todo mantenernos. Bueno, el equipo trabaja para eso, ¿no? Yo creo que sobre todo en casa estamos haciendo las cosas muy bien y pues nuestra cabeza pasa por seguir trabajando de la misma manera y seguir ganando partidos, que es lo que va a llevar que nos mantengamos ahí arriba. No sirve de nada hacer una gran primera vuelta y luego la segunda pues desinflarse totalmente, ¿no? No sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada.